Elegir la institución que cuidará y educará a nuestros niños durante largas horas del día es una tarea más que difícil y muy delicada. Jardín Maternal Antumampu, ahora en Río Cuarto, calidad, seguridad, confianza, una opción totalmente diferente y única en Río Cuarto. Y estamos en este Jardín Maternal Antumampu, como es tan chica, con la directora de este nuevo emprendimiento aquí en Río Cuarto. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, nuestro Jardín Antumampu recibe nenes de los 45 días hasta los 3 años de edad. Bueno, las inscripciones están abiertas todo el año, así que a los papás que quieran venir a conocer nuestro jardín, un jardín diferente, los invitamos a Jaime Gil número 80 para que vengan cuando deseen. Bien, pero antes me gustaría que se lea buenos días. ¿Cuál es? ¿Por qué nace este nombre? Para este jardincito. Bueno, buscamos un nombre mapuche, las tres estuvimos de acuerdo de hacerlo con algo bien de raíces, y el significado del jardín es que Antumampu son caricias de sol. Entonces queríamos algo tierno para los niños y fue lo que más nos gustó, una noche de deliberación buscando todas las palabras para ver cuál elegíamos. Y cuando yo las presentaba y en el comienzo del programa hacía referencia que, bueno, estoy feliz realmente de que estén en el programa porque, digamos, como que cada emprendimiento que está surgiendo aquí en Recuarto está teniendo esto que va más allá de lo que es un simple jardín o lo que para muchos papás es muy difícil a veces de tomar la decisión final en el momento de elegir con quién dejar a nuestros niños gran parte del día, ¿no? Y acá lo que sobresale en ustedes es la parte humana, ¿no? Que es una de las condiciones más importantes para quienes dejamos a nuestros bebés en manos de profesionales, ¿no? Sí, mirá, nosotros lo que queríamos hacer es la diferencia entre un jardín maternal, que es lo que nosotros por ahí les proponemos a los papás, y una simple guardería que consiste en dejar a los niños a cargo de él. Entonces nosotros les proponemos talleres a los chicos también para que estén entretenidos, como es la huerta orgánica, como también para que conozcan, yoga infantil, mini tenis, también van a hacer cocina, que empiezan, si Dios quiere, la semana que viene. Y bueno, también nosotras somos mamás y por eso desde ese punto de vista, aparte de los docentes, nosotras como directoras de la entidad proponemos eso, o sea que los papás sepan que sus hijos van a estar atendidos, que conocemos de sus necesidades también porque tenemos niños. Lógico, porque lo son y porque además, bueno, estamos con los niñitos que nos están abordando y ustedes están nerviosos porque obviamente los están cuidando, y bueno, de eso se trata justamente esto, que los papás encuentren como su segundo hogar y que sepan que los niños, porque es real, cuando tienen 45 días y la mamá tiene que volver a trabajar, es muy difícil para una mamá la elección. Y que hoy aquí en Río Cuarto lo encuentren, yo me siento feliz que además ustedes estemos logrando esta alianza, que es tan importante. Sí, nosotros más que nada lo que queremos reflejar es nuestro ser humano, digamos. Entendemos a las mamás con la preocupación de... Ya es angustiante dejar a su hijito en un jardín por muchas horas y nosotros lo que queremos darle a los chicos es todo nuestro amor, que ellos sientan parte... Nunca vamos a suplir a la mamá bajo ningún punto de vista, pero sí les podemos asegurar que les vamos a dar todo nuestro amor, que eso es lo más importante, digamos, que es lo que nosotros queremos rescatar. También te decía Celia, Antumampu significa acaricia de sol. Eso queremos realmente, ¿no? Acariciarnos todos en este nuevo mundo que nosotros queremos alcanzar con el amor, que sabemos que con el amor todo se va a poder lograr. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, por eso el yoga, por eso actividades diferentes. Realmente queremos un mundo mejor, ¿sí? Un mundo lleno de solidaridad, de amor, de comprensión. Entonces, bueno, nuestro jardín va a apuntar específicamente a eso, a respetar cada edad, a respetar sus tiempos, a no acelerar, ¿sí? Estamos en un mundo también sumamente acelerado. Y algo súper importante es la edad, porque usted recién de 45 días a 3 años, pero también con cupos limitados, que eso es importante. Y el horario, nada más y nada menos. Sí, los niñitos es de 45 días a 3 años, y el horario va a ser de 6.30 a 21 horas. Bien extendido, sí, porque generalmente el mediodía, ahora se está dando más el trabajo de horario corrido en muchas entidades, y bueno, es la complicación, a nosotros nos pasa, de trabajar en horario corrido y no tenés dónde dejar los niños a la siesta. Y una cosa muy importante, que las inscripciones, obviamente que los cupos son limitados, y que va a ir dependiendo de los niñitos que vayan llegándose hasta aquí, hasta este jardín maternal, son los ruidos lógicos de un jardín, ¿no es cierto? Estamos con niños. A nosotros en realidad nos gustaría estar de ese lado. Están todos sacando el niño que todos tienen dentro, en realidad. Pero lo ideal también es comentarle a los papás que nos están viendo en este momento, que en este jardín no necesariamente los tienen que inscribir a principio de año y cumplir un régimen de colegio, que aquí el horario es de corrido, que además hoy los feriados están abiertos, que además obviamente lo tienen que venir a hablar a ustedes y recorrerlo, pero también se pueden inscribir en cualquier época del año. Un papá que lo traslada a la empresa puede empezar en cualquier momento, es así, ¿no? Exactamente, eso no tenemos problema, como también nosotros consideramos, o sea, tenemos horarios como jardincito, donde se realizan los talleres y todos, que son generalmente de 9 de la mañana a 12, y después de 15 a 18, pero, o sea, el resto del tiempo lo mismo, los niños hacen actividades aquí, o sea, si bien no hay cocina, también se les da de comer a los niñitos, o sea, obviamente que su papá le trae la comida, y sí, no hay ningún problema con ese, ni con el horario, ni con los días, o sea, está abierto todo el año. ¿En la ubicación entonces? Jaime Gil, número 80. Bueno, Silvia, Cecilia y Celia, ya las voy a ir conociendo, el agradecimiento, las felicitaciones, el mejor de los éxitos por este nuevo emprendimiento, que estoy segura que los papás, la invitación también para que se lleguen acá, ¿no? ¿Me quieren hablar? Los chiquitines. Sí, el grande símbolo vengan. Que vengan, que se lleguen, porque es importante que las conozcan a ustedes, que también ellos tengan ese espacio que, tanto los niños, que hablando fuera de micrófono, la otra vez lo decíamos, que los niños que han venido acá, ninguno llora, que eso, bueno, es esto buenísimo, gracias a Dios, lograr eso, para un papá es toda una tranquilidad, poder irse a su trabajo y sabiendo que sus niños están en buenas manos. Y, bueno, por supuesto que tiene que ver con el feeling también que los papás pueden ir generando con ustedes, porque, bueno, obviamente, antes de dejarlo, seguramente va a pasar. Así, bueno, muchísimas gracias, el mejor de los éxitos, y, bueno, seguramente nos estaremos viendo en otros programas. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, muy amable.